¡Ca calle, calle! ¡Pan, pan, pan! ¡Llegó, llegó! ¡Gordillo, me dio hambre! ¡Loren de las arrugas templadas! ¡Pasa! ¡A esta es mi casa! ¡Quiero que seas mi vida y mi tesoro! ¡Tú puedes ser la vaca y yo el toro! ¿Qué cosa dijiste? ¡Que te adoro, mi tesoro! ¿Deseas tomar algo, Gordillo? ¡Me dio hambre! Sí, deseo tomar algo. ¿Qué deseas tomar? Tomar asiento. ¿Y con quién vives en esta casa? Yo vivo sola en mi soledad, pero dispuesta a abrir las puertas de mi corazón. ¡El corazón de ella tiene puertas! ¡El corazón de ella tiene puertas! ¡Entra, sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué decías, mi amor? ¡Te decía que estoy dispuesta a abrir las puertas de mi corazón y entregarme a los brazos del hombre que esté dispuesto a amarme! ¡Ese hombre soy yo! ¡Gordillo me dio hambre! ¡Loren de las arrugas templadas! ¿Te gustaría conocer mi recámara? ¡Claro que me gustaría conocer tu recámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! Espérame aquí un momento. Te voy a dar una sorpresa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy listaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy activaooo! ¡Gordillo! 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 ¿Te gustó la sorpresa que te di? ¡Me encantó! ¡Para mí este fue el mejor día de mi vida! Y ya que estamos en confianza, te puedo hacer una pregunta mi amor. ¡Me dijo mi amor! Pregunta lo que tú quieras. ¿Eres casada? ¿Casada? No. Me imagino que esta foto ha de ser de tu primer compromiso. No, yo nunca me he casado. Ah, ya sé. Esta foto es de algún pretendiente tuyo. No, yo no tengo ningún pretendiente. Tú eres el primer hombre que llega a mi vida. ¿Entonces haces la foto de tu mejor amigo? No, yo no tengo amigos. Ah, ya sé. Esta foto ha de ser de tu hermano, porque es idéntico a ti. No, yo no tengo hermanos. ¿Y cuál es este hombre que está en la foto? Ese soy yo antes de la operación. Mucho ojo, oído y olfato.